Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal de One Piece Bounty Rush Y bueno chicos, como habrán visto en el título, han salido las estadísticas de mi cuenta O sea, todo el tiempo que he estado jugando, por ejemplo, personajes, victorias Y bueno, y todo eso, así que vamos a estar viendo hoy en día, así que vamos allá Bueno, como verán, es el cumpleaños de Big Mom Y aparte hay unos ajustes de balance de estos personajes que están viendo Y bueno, tengo algunos al 100 o a buen nivel para traerles un gameplay de Quantum Mejorado Y bueno, pronto lo tendrán y la verdad estoy muy ansioso de ver qué tal ha mejorado ese Ace Que es mi personaje favorito Y bueno, ahora sí, vamos a lo que vamos, que es el One Piece Bounty Rush Recap Pero antes de eso Ey tú, cansado de estar aburrido viendo tu celular sin nada que hacer Y de la nada te dan ganas de ver un directo de One Piece Bounty Rush Pero te das con la sorpresa a la hora de entrar Que solo hay personas hablando francés, inglés u otros idiomas Menos el español Pues mi amigo, yo te tengo la solución perfecta para esto Te presento mi canal de Twitch En donde estoy haciendo directos de One Piece Bounty Rush y de Free Fire Como podrás ver, actualmente tengo 6 seguidores Y bueno, los horarios mayormente son de 9 a 12 de la noche hora peruana Este horario puede variar ya que a veces hago directos en la mañana Y si no te quieres perder de estos directos épicos y divertidos Dale al corazoncito de seguir Y Twitch te estará mandando una notificación de que estoy en directo Para que me acompañes y disfrutes del stream Y así otras personas quieran unirse al directo para ir creciendo poco a poco Y armar una comunidad increíble Muchas gracias por su atención Y no te olvides de seguir Bueno, ahora sí es hora de ver mis estadísticas del One Piece Bounty Rush Recap Y bueno, como eran Victorias 296 KO 2210 Capturar banderas Supongo que es de capturar banderas Obviamente 1761 Y MVPs Es 134 MVPs Ojo, nada mala Pensé que iba a ser menos No sé qué idea Este, Goob Job Obtenidos Tengo 289 Y el Damage Bueno, ahí podrán ver el Damage Y bueno, la verdad creo que son Unas buenas estadísticas para mi cuenta Y bueno, no sé Opinen ustedes en los comentarios Y díganme también Qué tal Cómo ven sus estadísticas Y bueno, ahora sí Pasamos a lo más interesante Que son Las partidas con las que he jugado Con cada personaje Y la verdad estoy muy ansioso Porque, mira Esta es mi predicción Va a ser primero Yo creo que Ace Segundo Bueno Yo diría Go to Sub La verdad porque Desde que me tocó Lo he utilizado un montón Y tercero Le digo Snakeman Porque Snakeman Desde que comenzó Lo he estado utilizando 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 Así que puede ser él Así que vamos a ver Ojo, ojo, ojo No le acerten A ninguno En el top Pero ahí tenemos A Snakeman De primero Segundo Ace Y tercero Kusan Pero la verdad Este Yo acerté Que iba a estar Snakeman Y Ace Kusan la verdad Pensaba que no iba a estar Porque A Usopp Cuando me tocó Desde ese momento Lo usé un montón de veces Pero al parecer No lo alcanzó Porque a Snakeman Lo tengo 632 partidas Amigos Y bueno Como podrán ver Me gusta jugar más runners Rojos Como se puede ver Segundo Son Defenders Que supongo Que son todas las partidas Que jugué con Ace Y tercero Attackers De verde Y bueno Nada mala Pero lo que si me sorprendió Son los personajes Ahora vamos a por las estadísticas Que son de League of Battle Que creo que son Las partidas jugadas De Chain Battle Los bosses Solo Survival Segundos Y bueno Eso creo que no tiene Demasiada importancia Para mí Por ejemplo Aquí vienen Las medallas Los ítems Pero lo que si me sorprende Son estos personajes Amigos 632 partidas Con Snakeman Amigos O sea Le saco 100 partidas Al Ace O sea Un montón Y ni hablar del Cusan A la bestia A Snakeman Parece que le da Mucho amor A Snakeman Y bueno Como podrán ver Ahí están Mis estadísticas Ahí resumidamente Y bueno Vamos a ver Que más hay En esta actualización Que es con Estas medallitas Y bueno Ha salido el nuevo Luffy Y están 4 medallas rosadas O sea Creo que es la primera vez Que veo que hay 4 medallas rosadas Y bueno Ahí nos han regalado Este free Un summon gratis Del tercer aniversario Bueno Vamos a tirar Para ver que nos toca Y espero que Por lo menos Un 4 estrés ya Uno que utilice Vamos a ver Ojo cofres Ojo banderadora Eso me da más confianza Dale pa Algo bueno 27 Ese número No me gusta Encima Negro No Ojo Bueno Ojo Que ojo Me sorprendo De que Pensaba que Tu no has visto nada Bueno Aparte de esa summon Tan lamentable Que puede ser Luffy De ahora basta Tenemos un ticket Bueno 3 tickets Que nos regaló Este evento Que es el cumpleaños De Big Mom Y bueno Nos da la posibilidad De tirar Pero no nos asegura Nada En este banner Así que Bueno El primer step No nos asegura nada Lamentualmente Así que va a ser Cuestión de suerte Y ver que nos puede tocar Ahí podemos ver Un poquito El drop Que hay Por ejemplo Está Los Monty Festival Estaba El Del extreme De Big Mom Obviamente Porque Es su banner Y bueno Más cositas Interesantes De este banner Ahora si Le damos Y vamos a ver Que nos puede tocar Por favor Un 4 estrellas Vamos Oro Frankie Ojo Cofres de oro Vamos Dale bandera de oro Bandera de oro Bandera de oro Ojo Que me puede tocar Big Mom Runner Ah Attacker Bueno Un Bondi Festival Dale Quien es ese Ojo Rayleigh Bueno Ya lo tenía Así que Va a estar Para subirlo A nivel 70 Ojo Nada mala Muy pronto Para subirlo A nivel 80 Y que sea utilizable En la liga Y bueno Aparte Tenemos A ver que A ver Vamos a revisar más Y Bueno Ahí tenemos Uno de 3 Que bueno Voy a tirar nomás Porque es el video Porque si no Yo no lo tiraría Porque siento Que es una Maldita estafa Como podrán ver Cofre de bronce Bandera negra ¿No? Bandera negra Y bueno Skip Y me sale Esa vaca Y bueno No sé que será eso Parece una vaca Pero bueno Y para que el video No se haga tan corto He puesto una partida Que tenía guardada ahí De God Usopp En donde hago unas jugadas Increíbles Y bueno Espero que lo disfruten Y no se olviden De suscribirse Bueno Ya comienza esta partida Con God Usopp Y bueno Ahí tengo Como verán Tengo las medallas De De los Kyoyin Y eso me Da velocidad Al inicio De la partida Y eso me sirve Para ir a la medalla Del medio Porque soy un runner Y vamos a ver Si lo podemos ganar Ahí tenemos Un Shanks El único que nos puede Dar problemas Es el Ace De Marion Ford Porque Él también es runner Y encima Con ese counter Que te Que te manda a volar Es muy molesto Y hablando De Ace Ahí lo tenemos Dale Pumba Nice Nice Bandera Ganamos bandera Retrocedemos Ahora Le tiro skill Pumba Ahí le damos Pumba 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 Dale Muere Muere Ahí muere Ahí muere Uf Uy mira Mira esto Mira esto Este skill es buena Mierda Pumba ¿Qué? Uh Que suerte Tuve ese Ace Pero va a morir Por la tormenta XD Ay como odio Este mapa De la basta Amigo Esa tormenta Es un terror Lo peor Que te puede pasar En la vida Porque imagínate Te salvas Con poca vida Y de la nada Pum Vida la tormenta Y te matan Eso ya me pasó Varias veces Ahí le tiro el skill Pumba Ok Oh Mira ahí viene uno Por atrás Le hago el envolvente Mira vamos a tener acá Espero a que venga Y pumba Uf Uy es el Zoro Se le fue el skill Ahí lo mata Lo mata Lo mata Dale pa Ahí lo mata el Zoro Nice Bueno el control que tenemos Con Usopp Ahí se la quiere capturar Pero no va a ser posible Pa Porque estoy yo Y voy el Zoro Ahí uno Quiere venir Por atrás No Nada de nadie Entonces voy a seguir aquí En esta banderita Voy a retroceder Porque esta tormenta Molesta Es Ay como digo Como odio este mapa Pero bueno Hay alguien Quiere venir por atrás Ya te vi Ya te vi Ah ya lo mató Ya lo mató Ya el Lufitaro Bueno por ahora Me voy a quedar por aquí Porque hay dos Que quieren venir por atrás O sea Miete el Ray Luf Lo espero Lo marco Lo marco Y pumba Me encanta Es que el de Godus Amigo Te one shotea de una Le voy a ver Donde estas Ya Ya se retiró El Ray Luf La Kiku va tras él Voy a defender la bandera En el medio Llego 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 Corre 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 No No llego Maldición No Tienen el Team Boost Rayos 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 Se me complica Corre 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 Uh Hasta el Touch Perdido Pumba Que No Eso está feo Bueno ahí lo matamos Pero Uh amigo La que me hizo ahí Se salvó Se salvó Porque tenemos cuatro Banderitas Ahí lo va a capturar Ahora si tenemos cuatro Otra La envolvente Y pumba Kei Oh amigo A la vez El Lufo Nigashima Ni siquiera me aguante Imagínense Ojo Con 15 segundos De terminar la partida Aguilar esto Para vender más estadísticas Y Bueno 10 9 Y hay un Roger Bueno lo mata la Kiku La última kill Vamos Y Ah bueno Me falta un poquito Pero la Kiku se llevó la kill Por lo menos Pumba Y bueno Ganamos la partida 4 a 1 Ojo Fue una buena partida Que le me piso Supongo que soy yo Porque esta partida Fue increíble La verdad El control que tuve Con Godus Up De la bandera del medio Bueno A pesar que lo capturaron Una vez Pero Pude lograr Recuperarla Y bueno Como verán Tengo 5 KO Y una captura Y bueno La partida Está Super Super Épica Y bueno Espero que les haya gustado Dele like Y suscribirse Si les gustó Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Número Número Tienes